En mi caso se está presentando, en el caso del banco de materiales que han sido, según ellos, esto que es una deuda pendiente, pero hay casos que ya se está demostrando de que han sido canceladas, ¿no? Han sido canceladas, una constancia de cancelación es una prueba para que la atienden de forma inmediata. En el caso del acantariado tenemos el descuento de 11.47 que ha sido deducido de nuestros haberes a todos los trabajadores hasta el 96. Esa es otra prueba y en el caso de los que han sido distorsionados con sus direcciones, por ejemplo en el caso de Casarande, hay algunos que los han trasladado por Cajamarca, por Huancayo, por Satipo, por Santa, es decir, con el fin de demorar los pagos, ¿no? Eso lo hemos demostrado en la comisión y no nos refutaron y al contrario se disculparon por cuanto ellos habían cometido errores en la data. Tres casos críticos son los que con mayor frecuencia vienen siendo atendidos por parte de los dirigentes fonavistas en Casarande, Cartabio y Laredo, esto con la intención de que sus devoluciones se hagan en el menor tiempo posible. Porque en la última reunión que hemos tenido en Lima con la comisión ADOC, quedamos de que demostremos los casos que demuestren con prueba contundente para que se atiendan en el menor tiempo posible. ¿Cuánto podría durar para que sea efectivo el pago general y cuánto podría durar ya con estos casos particulares? Bueno, con los casos particulares hemos quedado con la comisión ADOC, tan pronto llevemos los casos críticos y con pruebas para que lo saquen en la relación inmediata, ¿no? Y en el caso para el pago general de dar resultados favorables es con la demanda que hemos hecho ante el Tribunal Nacional. Nos han dado plazo 90 días, ya corrió 30 días, nos faltan 60 días para que nos den la sentencia final de la demanda que hemos formulado ante el Tribunal Constitucional. De salir todo bien, ¿cuándo se estaría haciendo efectivo esta devolución? De acuerdo al ofrecimiento del presidente del Tribunal Constitucional, que es el magistrado Ernesto Blume, él nos ha dado un plazo de 90 días para que salga la sentencia final, ya pasó como decía 30 días, nos faltan 60, para fin de lograr el éxito de esta demanda que está con buen camino. Tras una última reunión, se acordó que la quincena de julio será la elegida para viajar a la capital e insistir con el pedido de la comisión ad hoc por los 300.000 exaportantes que hasta el momento no tienen respuesta. Les han cambiado direcciones, les han dicho que son beneficiarios sin determinar los casos, por el motivo por qué ha sido beneficiado, ¿no? A otros les han cambiado direcciones, a otros les dicen que tienen deuda del Banco de Materiales y en otros casos, la mayoría de casas grandes es por el pago del acantareado. Y al acantareado sí hemos pagado 11.47 que ha sido descontado por planías en nuestros sobres de pago. ¿Cuándo se estará viajando y cuántos casos se estará llevando? Bueno, estamos estimando de llevar un promedio de 50 o 70 al de curso de lo que van llegando, ¿no? Porque esto, en el caso de Cartabio, ya hizo un paso y ha llevado cerca de 100 casos, ¿no? Entonces, el 15 de este mes debemos viajar a Lima nuevamente a las comisiones para entregar directamente con una copia al congresista Elías Rodríguez, porque así fue el acuerdo, para que le dé un poquito más de aceleridad a estos reclamos, ¿no? Hasta antes de la quincena del mes en curso, las asociaciones de jubilados de Casa Grande y Cartabio serán los lugares en los que se dejarán los descargos por parte de los exaportantes, claro, con las pruebas adjuntas correspondientes. Ha sacado un aviso, todo el que tiene pruebas sobre el pago, en este caso del acantareado, pago de deuda cancelada del caso de Banco Materiales y DNI y documentos de la vivienda para fundamentar los casos que han sido observados sin determinar la dirección ni el proyecto que han recibido. Cabe mencionar que solo en Casa Grande, más de 5.000 ciudadanos aportaron al denominado Fondo Nacional de Vivienda.